La empresa de aseo del municipio de Arauca de Mar ha iniciado una serie de campañas de aseo y limpieza de los parques de la capital araucana. Esta vez fue el Parque Simón Bolívar donde se vincularon varias empresas de los gobiernos. Venimos interviniendo especialmente todo lo que se obedece a plazas, parques públicos, ciclovías, nuestro malecón. Es una manera de apoyar a la comunidad manteniendo estos espacios libres de basura, espacios limpios, espacios recuperados para que toda la comunidad araucana pueda hacer uso de estos espacios públicos de sano esparcimiento. Hoy estamos aquí en el parque, un lugar emblemático, importante para Arauca. El parque principal es el corazón de Arauca, es como la sala de la casa y hay que mantenerla bonita. Por eso hoy estamos aquí con un grupo de instituciones, con nuestra armada, con la diputada Mercedes, concejales que hoy nos acompañan, el municipio de Arauca por supuesto, que viene acompañando este tipo de jornadas en beneficio de toda la comunidad araucana y especialmente de aquellos que hacen uso del parque, de nuestro parque central. La gerente de la empresa de aseo de Arauca, Emar Rosa Bernal, dijo que la campaña de limpieza de aseo llegará a las diferentes comunas. Claro que sí, esto es un trabajo que hemos venido haciendo de manera coordinada con ediles y presidente de las juntas de cada uno de los sectores de esta ciudad. Nosotros estamos interviniendo, estamos actuando en cada una de las comunas del municipio de manera organizada. Lo hemos coordinado con quienes lideran estos sectores, pero también sin dejar de lado estos espacios como nuestro parque principal. Por supuesto, Carlitos, que esto será una tarea que debe ser permanente, que debe ser constante y Emar estar allí presente donde la comunidad nos necesite. También hicieron un llamado a la comunidad que transita por los parques de Arauca a tener cultura ciudadana. Es que hoy no solamente estamos haciendo una limpieza, le estamos dejando un mensaje a la comunidad, a los vecinos del parque, diciéndoles que el servicio de aseo es un servicio de responsabilidad compartida. Así que hoy le queremos dejar la invitación para decirle, ayude a mantener estos espacios limpios, estos espacios recuperados, estos espacios bonitos, que les permita a ellos disfrutar de los parques y de las plazas de manera agradable. La empresa de aseo Arauca de Mar y la Cruz Roja hizo entrega de un kit para prevenir el contagio del COVID-19. Vemos que aquí en el parque hay usuarios permanentes del parque, como son los vendedores ambulantes. Entonces, con el apoyo de la Cruz Roja, hoy estamos aquí entregándole el kit para protección. Estamos entregando el gel antivectorial y pañitos para que los usuarios del parque, digo yo, usuarios del parque, a los vendedores ambulantes que aquí hacen su actividad económica, puedan hacer uso y cuidar su salud. La campaña de aseo por parte de la empresa de Mar llegará a otros barrios del municipio de Arauca con el fin de mantener limpios estos sitios turísticos.